Encendemos las velas y con las velas, con una de las velas, encendemos el incienso. Para que se cargue de la energía. Cuando agradecemos, dejamos de quejarnos. Y cuando dejamos de quejarnos, ¿qué pasa? Pues todo funciona bien bonito, ¿no? Con esa gratitud enorme de estar aquí y ahora, gracias, gracias, gracias. Agradezco el aquí y el ahora. Yo soy luz, yo soy paz, yo soy amor, yo soy armonía, yo soy felicidad, yo soy equilibrio. Cuando yo termine de decir todo eso, mis cristalitos de cuarzo los guardo así. Los dejo en mi platito de barro, o de cobre, o de porcelana, o de lo que tú tengas, del platito. Pero ya saben, que sea natural. Y lo dejas en tu habitación. Las velas a los tres minutos. Las apagamos. Y el incienso lo dejamos encendido hasta que se termine completito, 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 completito. Y me quedo así viendo y agradeciendo mi persona, mi familia, mis amigos, mis compañeros, la vida diaria, todo. Y me quedo así viendo. ¡Vale! Gracias.